Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos El trabajo es mantener la calma El odio de las circunstancias El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper un labio El trabajo es creer El trabajo es creer El trabajo es creer Amén